El motivo de nuestra visita es que por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acudimos hoy a esta Honorable Cámara de Senadores a entregar las iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. La reforma constitucional al Poder Judicial recientemente aprobada representa una nueva realidad en la que los tres poderes de la Unión son electos por el voto popular. Por ello, la materialización de este objetivo, estamos entregando estas dos iniciativas que contienen el instructivo procesal que se requiere para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros del país. Esta Honorable Cámara y le hacemos entrega de los documentos de parte del Poder Ejecutivo. Sí, que me firme, por favor, el acuso. Gracias. 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 Gracias.